hola amigos como están muy buenos días feliz domingo aquí estoy en la gallera donde están los pollos y quiero platicarles sobre la línea kelso que tengo recuerdan amigos que yo tenía unos gallos retintos del jumper con patas blancas muy grueso ya de avanzada edad ese gallo siempre siempre nos está jugando muy bueno y quiero platicarles sobre esa línea amigos ese gallo lo apodamos el cardenas porque jugó en un derby por un pueblo que se llama cardenas pegado a san martín por aquel lado san martín jalisco y ese gallo ganó demasiado rápido contra un buen rival entonces fue de todos los kelsos que se sacaron en esa temporada ya estoy hablando de hace más de 8 años de todos esos kelsos fue el mejor que ganó más rápido y limpio y con un poder y una casta impresionante entonces de ahí se decidió utilizarlo para la cría ya que todos sus hermanos quedan alrededor de unos 6 hermanos ganaron también pero los otros ganaron con algo más de que les diera un poquito más entonces el cardenas fue el único que salió limpio y lo utilizamos para la cría ese gallo se jugó y se ganó entonces de ahí ya estuvimos sacando varias temporadas y no habíamos nunca refrescado la sangre más que con una kelso del Joe del Guess Farm perdón una kelso del Guess de Gustavo Sánchez y ya el último que lo miramos que ya estaba de más avanzada edad decidimos cruzarlo con una gallina kelso del Joe Sanford que me traje el año pasado como última opción para refrescar la sangre y pues miren amigos aquí está el resultado falta todavía que desarrollen más pero este pollo y esta polla son hijos de la pollita kelso la princesa que le llamo Joe que es una kelso muy fina del Joe Sanford kelso patas blancas cremita la polla se parece mucho a ella y el gallo sacó todo todo del padre nada más pues ahorita se ven chiquitos pero van a desarrollar un poco más estos son los kelso que son los kelso que yo saqué ya para refrescar mi línea de kelso del Cárdenas que es el gallo retinto ancho que todos me conocieron que falleció la temporada pasada ya de grande que estoy usando mucho sol y miren a ver cómo se les hacen estos pollitos van a desarrollar más está creciendo ya empieza a tener más fuerte y pues ahí está la pollita también saludos amigos que tengan un excelente domingo muchas gracias por todo su apoyo estén pendientes a la página ya que les quiero regalar algunas pollitas aquí cerca y pues un saludo para todos ustedes bye bye